Hola a todos, bienvenido a Cocinando con Miele. Hoy les traigo una deliciosa receta, salpicón de pescado. Delicioso, exquisito, acompañado con unos patacones bien crocantes, bien potentes, deliciosos. Así que vamos a empezar. Los ingredientes de nuestra receta son mil gramos de pescado. Yo voy a utilizar tilapia, ustedes pueden utilizar el pescado que más les guste. Lo deben utilizar hasta pescado seco. 400 gramos de tomate rojo, 200 gramos de pimentón, un tallo de cebolla larga, dos plátanos verdes, cuatro dientes de ajo y un melón. Bueno, vamos a empezar a salpimentar el pescado para que vaya tomando saborcito, bien rico. Vamos a agregar dos cucharaditas de sal, eso es al gusto de cada persona. Tengo aquí la cucharita. Mezclando de esta forma, agregamos saldito al gusto, pimienta, saldito al gusto, si no me gusta, sin ningún problema. El zumo de medio limón, el tipo de acidez. Ahora sí vamos a meter un mal limpio, para que todo se incorpore. Y esto lo vamos a reservar. Mientras el pescado se marina, continuamos con el guiso del salpicón. Vamos a picar tomate. Ahí nos vamos a callar, nos vamos a picar un poco grosera. De forma irregular, porque esto lo vamos a licuar. Acá tenemos ya la cebolla de rama picada. Vamos a picar esto. Y así vamos a hacer también con el pimentón. Bueno, como pueden ver, ya tenemos la cebolla previamente acá con dos cucharadas de aceite. Vamos a empezar con el guiso del salpicón de pescado. Ya tenemos la cebollita aquí toda acitronada. Vamos a agregar el pimentón. Se puede mezclar todo. A la misma vez, ajo, no importa el orden. Y vamos a agregar tomate. Por acá tengo unos tomates cherry que tenés por ahí, embolotaditos, así que los voy a gastar. Acá no se desperdicia nada. Vamos a agregar sal. Para que deshidrate todos esos vegetales. Pimienta. Y jengibre. Eso es opcional. A mí me encanta trabajar con jengibre. Jengibre seco, si no tienen natural. Y comino. Y ahora sí, prendemos fuego y agregamos un poquito de achiote para que le dé color. Si no tienen achiote, pueden utilizar paprika. Mezclamos y dejamos que se cocine esto durante unos 10 minutitos para que todo esto se haga amigo. Para que se absorba todos esos sabores deliciosos unos a los otros. Deliciosos. Dejamos acá, tapamos y dejamos que el fuego haga su trabajo. Mientras el guiso se cocina, vamos a cocinar nuestro pescado. Miren, ya lo tengo previamente en este sartén con dos cucharadas de aceite. Vamos a dejar unos dos minutitos, tres minutitos, porque él se va a terminar de cocinar con el guiso. Miren cómo va nuestro guiso. Aquí hay dos opciones. Me gusta darles opciones, darle idea. Si quieren, lo pueden dejar así para que encuentren los tropezones de vegetales, de pimentón, de cebolla. Si no, lo pueden licuar como voy a hacer yo. Yo voy a licuar la mitad. Para que la salsa quede bien cremosa, bien deliciosa. Entonces vamos a apagar fuego y lo vamos a dejar que repose para llevarla a la licuadora. Como pueden ver, ya licué la mitad de los ingredientes de nuestro guiso. Vamos a agregar, y acá quedaron este poquito, porque me gusta que se encuentren como tropezoncitos de pimentones. Ese paso se lo pueden saltar si no les gusta. Lo pueden licuar todo, no hay ningún problema. O dejarlo así como les mostré en el principio. O picarlo bien, o hacer un guiso normal. Por eso nos vamos a enredar. Por eso vamos a enredar lo que se cocine otro poquito y vamos a desmenuzar el pescado. Miren como quedó nuestro pescado. Como es un pescado que es muy fácil de desmenuzar, lo podemos hacer con un tenedor. No hay ningún problema porque no tiene espina. Entonces miren, es muy fácil. Miren, lo vamos partiendo así, desmenuzando con el tenedor. Me gusta que queden pedacitos gruesos, grandes, para que se sienta. Así, de fácil. Y así vamos a hacer con todo el pescado. Lo vamos a desmenuzar todo. Miren como quedó el pescado. Bien desmenuzadito, me gusta que se vea, que se sienta como está con el pescado. Ya les había dicho que si tienen pescado seco, también lo pueden utilizar. Pero lo dejan en remojo desde la noche anterior. Con el pescado que ustedes gusten. Entonces esto lo vamos a llevar al guiso que tenemos en la estufa. Bueno, ahora sí, manos a la hora. Vamos a mezclar el pescado con la salsa. Para que se hagan amigos. Y se ponga bien delicioso este pescado con esos sabores tan deliciosos que tiene esa salsa. No saben los aromas que se respira en esta cocina. Así vamos a hacer con el resto del pescado. Y esto es la parte verde de la cebolla rama que había reservado. Si no les gusta, lo pueden omitir. Esto es para que le dé color. Entonces mezclamos todo. Miren como quedó nuestro salpicón. Ya está listo para comer. A mí me gusta así un poquito jugoso. Si ustedes lo quieren más sequito, lo dejan secar un poco más. Vamos a reservar y vamos a empezar con los pataconcitos que lo va a acompañar. Bueno, empezamos con los patacones. Yo tengo un video en el canal de cómo hacer un buen patacón. Pero acá le voy a hacer una pequeña demostración. Mis truquitos para que el patacón quede bien crocante, bien doradito. Uno de esos truquitos es agua con sal y vinagre. El vinagre le va a dar ese color doradito. El ajo le va a dar sabor y sales al gusto de cada persona. Vamos a cortar los patacones del tamaño que ustedes deseen. Miren, este salió bien gordito. Acá. También, otra técnica, otro truquito es en el aceite. No calentar demasiado el aceite. Yo prácticamente lo he hecho con el aceite frío para que él alcance a cocinarse por dentro y poderlo pisar bien y no se rompa. Bueno, ya tenemos acá el aceite. No está caliente, pero está tibio. Vamos a agregar el patacón, el plátano. Esa técnica es para que el patacón se cocine bien por dentro. Ahora sí prendemos fuego y dejamos que se cocine. Bueno, mis queridos seguidores, miren lo que les estaba comentando. Miren, ellos están blanditos, no están crocantes. En este punto no tienen que estar crocantes, en la segunda fritura. Vamos a llevarla con esta tortillera. Si no tienen tortillera, pueden pisarlo con una tabla, con un plato, con este mismo. Pero no se vayan a complicar con eso. Machucamos y ya les estaré mostrando cómo van nuestros patacones. Bueno, miren cómo quedaron nuestros patacones. Yo los dejo enfriar porque si los mete calientes se rompen al tener contacto con el agua fría. Yo los dejo enfriar, ya están tecesitos. Los paso por esta agua deliciosa crevada, un sabor espectacular. Vamos a usar escurro con el humo ojo si quieren y escurro. Y esto va directo al aceite bien caliente. Ahora sí bien caliente. Y así hacemos con el proceso de todos los patacones. Miren cómo quedó nuestro patacón. Miren esta maravilla crocante. Miren eso, doradito. Y así vamos a hacer con todo el proceso de los patacones. Eso es una idea para que tengan. Miren qué delicia de salpicón de pescado. Pónganlo en plástico. Está exquisito. Les va a encantar. Bueno, mi gente hermosa, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Chao.